Vela Es morena y muy galbosa Y tiene el cutín más fluvino Que las hojitas y las rosas Se conforma mi niña con un vestido Y le basta y le sobra con un marido De perca que se vista Viva el salero Es mi María Manuela la reina Es la reina mi María Manuela Del mundo entero María Manuela me escucha Yo de vestido no entiendo Pero te gusta de ver a ese que te estás poniendo Tan fino, tan transparente Tan escaso y tan ceñido Que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío Te sienta que eres un cromo Pero cámbiate de ropa Si es un instante Lo justo Mientras me tomo esta copa La rosa que me entregaron Al pilar tamayón Lleva las hallas cumplida Y nadie le ve El coro tiene mi María Manuela Ay, la carita de una rosita Hielo y primavera Te quiero guapa y sencilla Como yo te conocí No tienes que engalanarte pa' nadie Más que pa' mí Ni tú eres mujer moderna Ni quiero que la parente Que yo te prefiero antigua Que lo antiguo vale siempre Que como el triguito limpio Tito el mundo te compare Que por de fuera y por dentro Te parezcas a mi mare Te cambiaste ya el vestido Andando Al teatro Ya verás tú con qué envidia Nos contempla Más de cuatro Vaya un marido con suerte Y una mujer bien plantada Es una vara de nardo Con la carita la va Y al salir yo te prometo Cantarte con alegría Lo mismo que te cantaba Cuando tú eras Novia mía Ya no se pinta La cara Huele a tomillo y romero Se lava Con agua clara Que dio La mano Andando El cielo Pediba La cara Sangre La cara El cielo Dece El cielo Gracias por ver el video